¿Qué es Christopher Robert Trish Evans, Sudbury, Massachusetts? 13 de junio de 1981, es un actor y modelo estadounidense. Es conocido por su papel en las películas Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y Silvio Surfer, como La Antorcha Humana, pus como protagonista al lado de la joven actriz Dakota Fanning. Dime con cuantos con Anna Faris y en Scott Pilgrim vs The World como Lucas Lee, pero ha alcanzado un máximo reconocimiento por ser el protagonista de la película basada en el cómic, Capitán América, el primer vengador con la reaparición de dicho personaje en Los Vengadores junto a actores como Robert Downey, J.R., Trish and Swart, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson y Jeremy Denner entre otros. Evans nació en Sudbury, Massachusetts, hijo de Lisa, de soltera Capuano, una bailarina, y Bob Evans, un dentista. Es el sobrino del congresista de los Estados Unidos Mike Capuano, que es el hermano de su madre. Tiene dos hermanas, Carly y Sana, y un hermano menor, Scott, que apareció en la telenovela de ABC, One Life to Life. Evans es descendiente italiano, de su abuelo materno, e irlandés, y fue criado como católico. Se graduó de la secundaria Lincoln-Sudbury Regional en 1999 y había planeado asistir a la Universidad de Nueva York después de graduarse de la secundaria, comillas. Gracias por ver el video.